Le adelantamos ahora que Susana Malcorra fue designada en las últimas horas por Mauricio Macri, el presidente electo, como futura canciller de la República Argentina. Actualmente Malcorra se desempeña como jefa de gabinete de Naciones Unidas. Fue nombrada en el cargo en el año 2012 por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. También trabajó en el programa mundial de alimentos de la ONU desde el año 2004, cuando ingresó a la organización. Antes Malcorra había dirigido misiones de paz de Naciones Unidas en distintas partes del mundo. Encabezó unas 30 operaciones que incluyeron, por ejemplo, alrededor de 120.000 personas entre agentes militares, policías y civiles. En Argentina acumuló 25 años de experiencia en el sector privado, compuestos de jerarquía en IBM y Telecom.